José Cano está confundido, le cambiaron los papeles, le está acostumbrado a esta actuación que viene teniendo hasta ahora. ¿Cómo llegó Cano a ser el político que es actualmente? Denunciando. Él empezó denunciando porque fue el único que tenía cierto valor de enfrentarlo a Alperovich. Todos estaban callados en aquella época, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que le contestaba el alperovichismo a Cano cuando hacía una denuncia? Capaz que ya no se acuerda, ya pasó un poco el pasado el tiempo. Le contestaban que era una operación de prensa. ¿Y qué significa que era una operación de prensa? Quedaba en la nada. ¿Sabe qué contestó Cano cuando lo denunciaron por el tema del Plan Belgrano? Que era una operación de prensa. Y a mí me quedan algunas dudas. A mí me quedan algunas dudas de que Darnay haya sido invitado a un encuentro para que diserte en Corea. Para que vaya a disertar en Corea sobre economía. Y además podía llevar dos amigos. A usted le gustaría, ¿no? A mí también me gustaría. Creo que a muchos nos gustaría que de paso que vamos a hablar de lo que sabemos, tengamos invitados algunos amigos. Me parece que Cano se está olvidando de qué es lo que esperaba cuando hacía sus denuncias con Alperovich. Y estaría bueno que lo recuerde. Yo creo que quería que la gente vaya a la justicia. Yo creo que quería que se ponga la cara. Que no hablemos de operación de prensa. ¿Sabe por qué? Porque no hay operaciones de prensa. Hay operaciones políticas. Cuando la operación es política, cuando la operación es de prensa, pasamos a ser política. Dejamos de hacer periodismo. Dejamos de hacer prensa. Prensa es solamente política. Tal vez haya que darle respuesta a la justicia. Y tal vez Cano debería dar algunas explicaciones con gestos. Si hay dudas sobre Darnay, si hay dudas sobre las cosas que se hicieron, lo único que estaría bueno es que tome distancia. Porque el Plan Belgrano es de todos. Porque el Plan Belgrano es de los tucumanos. Y porque hay muchos millones en el Plan Belgrano para beneficio de los tucumanos. No es el único tema que quiero plantear en este primer panorama tucumano de la Gaceta TV, aquí en Canal 10. Me quedó una gran jugada del gobernador Manzur. Me hizo acordar al Pulguita Rodríguez. Amagó por aquí y se fue por allá. Ahora presentó el pliego para que sea juez Facundo Maggio. Y después fue y lo retiró. Nosotros necesitamos que del Poder Ejecutivo, mensajes muy claros. Si el gobernador quiere poner jueces con un determinado tinta ideológico, ¿qué los ponga? Si el gobernador quiere poner jueces con cierta idoneidad, ¿qué los ponga? Pero denos mensajes claros. Está confundido, está confundido como cano. O está mal asesorado. Me hizo acordar a José Alperovich. Me hizo acordar a José Alperovich cuando nombró a su amigo Francisco Sassi Colombre como ministro de la Corte. Lo nombró, lo eligió, porque era el mejor para él. Hizo que la legislatura pusiera el nombre, aprobara, levantaran todas las manos en nombre de Sassi Colombre. Después recibió un llamado de la Casa Rosada. Usted ya no se debe acordar. ¿Qué le decían de la Casa Rosada? Sassi Colombre no puede ser miembro de la Corte. Y el ex gobernador cumplió la orden de la Casa Rosada, violando las decisiones de la legislatura, violando su propia decisión, confundiéndonos a los tucumanos, haciéndonos hacer un papelón. Qué innecesario eso. Y suspendiendo el asado de festejo, también a Sassi Colombre. Gobernador Manzur, por unos minutos, dejó de ser el canciller Manzur. Y fue el hombre que él inventó. Hay un tercer tema que no podemos dejar de tratar. Y es que desde que se pensó promocionar Panorama Tucumano, nos dijeron que jugamos para el gobierno. ¿Qué respondemos al gobierno nacional? ¿Qué vamos a golpearlo al gobierno de Manzur? ¿Qué vamos a hacer campaña contra el gobierno nacional? Queremos hacer periodismo. Queremos hacer periodismo que es lo único que sabemos hacer. Un periodismo que sea un puente. Un puente entre la sociedad y el poder. Con la mirada que debe tener el periodismo, que es una mirada crítica hacia el poder. Eso contribuye a una sociedad mucho más sana. A una democracia mucho más sana. Porque el periodismo es un soporte más de la democracia. Y lo único que queremos en Panorama Tucumano es que vivamos mejor y que la democracia esté más fuerte. A oficia en este programa, EDET. Distribuimos energía. Generamos confianza. Minera alumbrera y MAD UTE. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Casinos Play. Casinos Play. Gracias por ver el video. 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 Así es. El agua llegó exactamente... Y la respuesta oficial que le decían, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y bueno, y un dato que se repitió, no solamente en el caso de Delicia, sino también en otras personas, en otros vecinos de la Madrid, es que muchos de ellos estuvieron más de 12 días aproximadamente a la vera de la ruta. En este caso justamente porque algunos de ellos fueron auto evacuados y tenían un lugar donde ir, a la casa de familiares, etc. Otros de ellos fueron destinados justamente a escuelas y a centros asistenciales donde los recibieron. Pero vamos a ver... Vamos al segundo informe donde Milagros está con su hijita de pocos meses, recién nacida, recién nacida en la inundación. Otro beso. Esa misma noche cuando han cortado la luz, tipo 8 creo que han cortado la luz, y han empezado a llorar los chicos chicos. Que ellos no se querían morir, nada. Y justo ya andaba el camión de los bomberos sacando a la última gente porque después ya iban a tener que entrar en lancha. Mi papá ha preguntado a los jefes de la comuna si podíamos quedar acá, si el agua iba a avanzar o no. Y le han dicho que se quede tranquilo en donde estamos, o sea acá en el barrio, que el agua no iba a avanzar. Mi mamá la ha llevado a mi nenita de 6 días, la han llevado ella hasta... Ha hecho pasar todo el agua. Mi papá me llevaba agarrando a mí y aparte el bolso digamos que yo llevaba con la puesta de ellos. Daba ganas de llorar como quedaban las cosas, estaba todo vacío. Y todavía había quedado las camas rotas. Y eso que mi mamá temprano ya había venido a limpiar con mi papá y mi hermano, pero... Lloraban, claro, tenían que tirar todos y la casa ha quedado vacío. Lloraban, claro, tenían que tirar todos y la casa ha quedado vacío. Ha pasado un mes, Milagro González habla con tranquilidad. Pero tenía a su hija embarazo de 6 meses cuando el agua estaba encima de ella. Y cuando sus hijos le decían, no, queremos morir. Duro, ¿no? Muy duro el testimonio de Milagro. Si tenemos otro para compartir con ustedes. Porque lamentablemente en algunos casos en gran magnitud y en otros casos en menor magnitud. Pero lo cierto es que en la Madrid las inundaciones se han vuelto una rutina. Y esto es lamentable, porque hay que decirlo, la Madrid se va inundando 4 veces. 1992, 2000, 2013 y 2017. Orlando Ferrando, con quien estuvimos en la Gaceta, el equipo de producción en la Madrid, es una de esas personas. Es farmacéutico y hace 43 años que tiene su local ahí, en ese lugar, en esa ciudad. Vamos a compartir con ustedes este testimonio y presten atención a lo que cuenta. de la ciudad de México. Es algo traumático, no tan solo en el momento de inundarse, sino después. O sea, cuando ya las aguas bajan y bueno, queda todo ese barro. Y a mí me agarró hasta con un vehículo que quedó tapado hasta el volante. Después de la segunda edifiqué arriba un depósito como para poder subir muebles, bueno, la mercadería. Uno era mucho más joven, yo ahora sinceramente no creo que aguante otra, digamos, sin que me queden ya secuelas de decir, bueno, abandono. Y tuvo que aguantar otra. Tuvo que aguantar otra. Y esta va a ser la cuarta. En la del 2015 no nos llegó, digamos, llegó hasta la vereda. Volveremos a hacer, a tratar de estar como antes. No es la misma fuerza que yo tenía cuando las primeras inundaciones, que al otro día ya estábamos con mi señora limpiando todo. Ahora la verdad que no, o sea... Será cierto que se harán obras de infraestructura para un pueblo que que económicamente no es fuerte, digamos. Políticamente no tiene gran cantidad de votos, seamos realistas. O sea... No sé, la verdad que no... No sé, sinceramente. Impresionante el testimonio de Rando. No tiene bronca. No tiene odio. Solo quiere que no le vuelva a pasar lo mismo que ya le pasó cuatro veces. No está protestando contra los políticos. Está desesperanzado. Está desesperanzado. Porque además es el farmacéutico del pueblo. El farmacéutico del pueblo es un referente. Y además, como él contaba, hace 43 años que tiene ese local en la Madrid, que conoce a la gente en ese lugar, y que lamentablemente por todo este tipo de situaciones se ha visto forzado y obligado a construir, como él contaba, un piso más arriba en ese local para poder salvar alguna de las pertenencias. Porque, como lo decíamos recién, en la Madrid es rutina. Lamentablemente, inundarse. Así que, bueno, tristísima la historia. Y un dato que mencionaba él y que no es menor y que aflige y preocupa, tiene que ver con esto que contaba él. No somos un pueblo políticamente importante. Quizá por ahí pasa la reflexión, o por lo menos así lo ven los vecinos, sin echar culpas, claro, ellos. ¿Qué será ser importante? Será tener votos, tener mucha gente. La Madrid tiene agua, nada más. Tiene inundaciones, tiene sufrimiento. Y cuando hablaba de Rando, yo me acordaba de viejas imágenes que se publicaron en la Gaceta. Me acuerdo de Ramón Ortega, metido en el agua, abrazando gente. Me acuerdo de... ¿Qué? Me acuerdo de todo. Me acuerdo de Buzzi, me acuerdo de José Alperovich abrazando gente, me acuerdo de Miranda yendo a la inundación, me acuerdo de haber estado con Menem, que prometía millones. Y se siguen inundando. Y esa es la historia que se repite, porque la gente de la Madrid creo que está cansada, además de las inundaciones, de las promesas que hacen cada uno de los políticos que pasan por ese lugar, los abrazan, prometen cosas, de echar culpas, por un lado entre ellos, partido político de un lado o del otro, y hasta las inclemencias del tiempo, ¿no? Muchas veces buscando culpables, sin hacerse responsables verdaderamente, en este caso, de que hay obras que deberían haberse hecho. Hay cosas que no están funcionando. Y bueno, hay que hacerse una pregunta. ¿Quién es el responsable en este caso? En el piso está Indalesio Sánchez. El jefe, el responsable de que estemos acá todos, de que ustedes nos estén viendo, es el responsable de la Gaceta TV, pero además es quien ha estado en la Madrid, es quien ha estado analizando un poco desde la política. ¿Qué te queda al mirar estas fotos, Indalesio? Hola, buenas noches, chicos, buenas noches a toda la audiencia. Y queda lo mismo que lo dice muy bien, Errando, ¿no? Queda esta sensación que pasan los gobiernos de distintos partidos políticos, inclusive una intervención federal, pero los problemas persisten. Me olvidé de Arauz, me olvidé de Arauz. Los problemas persisten. La sensación en la Madrid fue tremendo volver, volvimos justo al mes de esta última inundación y ver ese pesar, ¿no? Ya no era ni contra un partido, ni contra un gobierno. Estaban lejos de esta disputa nación-provincia, si quién tenía la culpa. Pero había bandos de ahí en la Madrid. Había gente que decía, yo estoy por aquí, hubo silbidos... En una situación de crisis que, lamentablemente, nos dieron la muestra los vecinos de la Madrid, el enojo se canaliza de distintas maneras. El enojo lícito real se canaliza de diferentes maneras. Algunos echaron culpa a la mayoría, al delegado comunal, a Dardo Herrera, a quien decían que estuvo ausente, que no les dio la voz de alerta de manera precisa. Algunos otros, quizás por simpatías partidarias o simpatías históricas o de nombres, despotricaban contra el gobierno nacional y otros contra el gobierno provincial. Pero también había, y por qué digo enojo lícito, la política trató de meter más ruido en esta situación tan compleja, tratando de volcar el enojo a favor o en contra de. En el peor de los momentos, como veíamos, le escuchábamos a Delicia Concha llorando, sufriendo varias inundaciones, pero bueno, en el mismo problema. No diga más nada. Estaban buscando volcar el enojo a favor del otro. Creo que mejor que quede ahí, ¿no? D'Alessio, te invito a ver un informe más del equipo nuestro de producción sobre un poco más dónde está la política metida en los problemas de las inundaciones y, en este caso, en Alberti. Vamos. En el 2014, la provincia de Tucumán gobernaba Alperovich y firma un convenio con la nación donde se acordaba 38 millones de pesos para la obra de un canal que daría soluciones a las inundaciones en Juan Bautista Alperes. La provincia, digamos, sería la revisora de esta obra. La municipalidad tenía que crear una cuenta corriente porque todo vendría, los fondos pasaban a través del municipio, se crea una cuenta corriente en el banco del Tucumán S.A. Y es la que debía contratar la empresa que es la que realizaría la obra. La empresa que ha excavado este desagüe, me taponió la salida de agua, el desagüe que tenemos del canal del norte, el canal del riego. Así que no sé cómo podemos hacer para poderlo habilitar eso, porque sí o sí, en tiempos de riego se tiene que sacar el agua que sobre, se utiliza de día, a veces de noche no se la utiliza. Le mandamos el agua al arroyo Matazán y ahora ya no me va a poder hacer porque está cerrado. Y del agua lo que ha llovido y bueno, que cae el agua de las cañas, cae el canal de cintura y bueno, el canal de cintura como no está revestido y se rompe y bueno, de ahí pasa el agua para acá, cuesta abajo. La arquitecta cuando vino y hablamos del tema de la subejecución, bueno, fue contundente. Esto no cuesta 38 millones de pesos. Bueno, ahí veíamos, esto era lo que ocurría en Juan Bautista Alberdi, otra de las localidades que se ha visto muy dañada y afectada por las últimas inundaciones. Indalesio, ¿qué es lo que pasa? Porque ahí, bueno, lo que veíamos en este informe tiene que ver con primero una denuncia que realiza Silvia Elías de Pérez. Por esta obra, el canal de cintura oeste, Ciudad de Alberdi, sobre facturación. Contanos un poco, bueno, qué es lo que pasa acá y de qué se trata esta denuncia y el convenio que había en algún momento entre la provincia y la nación. Bueno, lo curioso de este caso, hablábamos de las obras que falta, que piden los vecinos de la Madrid y también, lamentablemente, de las obras que se hacen, que no terminan cumpliendo su rol o que están cuestionadas por la forma en que se hicieron y, en este caso, por sobre facturación. El 18 de febrero de este año, el gobernador Juan Manzur inauguraba la obra de 3 kilómetros del canal de cintura, que son las imágenes que están viendo, de supuestamente socavamiento de este canal y el 6 de marzo se inundaba parte de Alberdi, según, como decían los propios vecinos, como consecuencia de esta obra que costó 38 millones de pesos. 38 millones de pesos y esa es la obra, así como se la ve en estas imágenes, ahora cumplió los efectos que se esperaban, el gobernador decía en su momento es para prevenir inundaciones. Así es, lo dijo casi textualmente que iba a servir para eso, que estaba casi terminada. Esta obra, reiteramos, 38 millones de pesos para lo que los mismos vecinos dicen es una suerte de zanja, no está recubierta, por ende se socava y termina desbordando y, más aún, lo que también sostienen es que terminó desembocando esta agua de manera masiva en el arroyo Matazambi y, por ejemplo, inundando el barrio de Villa Belgrano en Alberdi, ¿no? Y en lo que estamos hablando respecto de la denuncia de Silvia Elias de Pérez... Otra denuncia de Silvia Elias de Pérez. Así es, otra denuncia de Silvia Elias de Pérez, cuestionada, muy cuestionada por el oficialismo, por su continua vocación de denunciar al gobierno alperovichista, principalmente, y ahora también al gobierno de Juan Mazur. Y a todos, además también lo denunció, un montón. Bueno, en medio de esa denuncia de lo que era el plan más cerca, que llegaron 1.200 millones de pesos a Tucumán, entra esta denuncia también, que está hablando de esta obra del Canal de Cintura, donde, por ejemplo, según pericias de la propia Dirección de Vialidad Nacional, con precios y valores de 2014, que es cuando se comenzó a hacer esta obra, estaba presupuestado que el metro cúbico de excavación en la obra que se aprobó y se hizo, en 146 pesos, y según la pericia de Vialidad Nacional, en aquel momento costaba 47 pesos. El 200% extra, según esta pericia de Vialidad Nacional, igual con los gaviones, con la construcción de gaviones, que estaba presupuestada y se pagó 160 pesos, y según la pericia de Vialidad Nacional, costaba la mitad de eso. Indarecio, veamos qué decía el Intendente Campos sobre eso. ¿Puede ser? El presupuesto en aquel entonces era avalado prácticamente en un valor de 40 millones de pesos, y donde nosotros llamamos a licitación, donde se presentaron varias empresas, y donde el mejor oferente fue Neucon, y se hizo cargo de la obra en aquel entonces, y a medida que avanzaba la obra, se elaboraba una certificación de obra que era inspeccionada por Nación, e inspeccionada también por provincia, y también los técnicos nuestros de Juan Bautista Alberdi. Previo a tener la certificación, se desembolsaba el segundo remanente para continuar la obra, y así sucesivamente hasta poder llegar a terminarlo. Hoy, finalizada la obra en un 100%, se están haciendo las refacciones que sufrió el canal, que ya trabajó y trabajó bastante, y ya estábamos prácticamente a la certificación final de las inspecciones hechas por los técnicos de Nación. El canal de cintura, en su primera etapa, no inunda Villa Belgrano, muy por lo contrario. Lo que vos me dices es una denuncia, el municipio de Alberdi, en este caso, no tiene ningún tipo de notificación, simplemente por los medios escritos, inclusive la Gaceta, donde en algunas oportunidades salí a declarar, pero no tengo conocimiento. El pueblo alberdiano necesita, urgente, la segunda etapa. Esta primera etapa de los 38 millones está a la vista, está a la espalda de Villa Belgrano. El que desconfíe o dude, hay que visitarlo. Es una obra monstruosa. Todos los municipios quieren tenerlo. Los que vivimos en zona de Pedemonte, sabemos lo que el agua trae. No creo que todos los municipios quieran tenerlo, como dice el ex intendente Campos, y creo que los vecinos solo quieren no inundarse. D'Alessio, ¿qué fue esto? El intendente Campos, lo que dijo, estuvo auditada por la provincia a través de la Dirección Provincial del Agua, por la Nación. La obra, dijo, mitigó los efectos. Pero no, mitigó. Se inundó otro barrio. De hecho, justamente, una de las funcionarias de su gobierno aseguraba que había evacuados, que habían sido instalados en la escuela técnica de esa localidad. No funcionó claramente, ¿no? Así es. Y funcionó, no con los efectos que se esperaban, y según los propios vecinos, con un efecto secundario que fue desbordar el arroyo Matazambi, con lo que llevaba de agua este canal. Que además, faltan licitar 5 kilómetros. Este canal costó 38 millones hacerlo, y falta una segunda etapa, que era de la que hablaba del ex intendente. Municipio hoy liderado por la esposa del ex intendente, por Sandra Figueroa. Y que, bueno, habrá que ver qué sucede con estos 5 kilómetros, y si esta obra termina bien, y dándole el certificado de final. Hablaba de licitación, pero no hay licitación. Fue el cotejo de precios, todo. Así es. Nobles Obliga, cuando entrevistamos a Luis Campos, desde la producción le insistíamos que era una contratación directa. Él decía que había sido una licitación, pero después Nobles Obliga nos llamó para decir que sí, que se había confundido, que claramente... Más confusión. ...era una contratación directa. Indolecio, muchísimas gracias. Gracias. Para ver si nos sacamos un poquito de la confusión, tenemos dos invitados. El ingeniero Oscar Mirkin. Así es. El ingeniero José Ricardo Azcárate, dos personas que de obras públicas saben. Y que van a tener seguramente, ya los vamos a ver en el bloque que viene, con la entrevista, las respuestas a muchas de estas preguntas que seguramente, bueno, nosotros y ustedes del otro lado se están haciendo con respecto a este tema de las inundaciones. ¿Vamos a una pausa? Vamos a la pausa. Ya venimos. Vuelve a soñar con jugar en primera. La casa se hace realidad con los préstamos hipotecarios UVA de Banco Tucumán. Los únicos con un monto de hasta 16 millones de pesos. Simula el tuyo en bancotucuman.com.ar barra préstamos y solicitalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales. Banco Tucumán. Grupo Macro. El vicegobernador Osvaldo Jaldo expresó esta exposición que hace todos los años el departamento de Tranca en una de sus principales cuencas lecheras que tiene el noroeste argentino. Vemos con agrado que en esta cuenca de la provincia de Tucumán no solo se están consolidando los tambos, sino que están creciendo y están mejorando. Esta actividad lechera está generando entre 400 a 500 puestos de trabajo directamente. La cuenca lechera de Tranca está creciendo y está creciendo la expo láctea. Esto, la verdad que como gobierno provincial, nosotros vamos a seguir acompañando como lo venimos acompañando al tambero todos los días, al pequeño y mediano productor. Esta semana, Números de Oro La Gaceta tiene un pozo acumulado de 270 mil pesos. Sí, escuchaste bien, 270 mil pesos. Además, podés ganar otros 270 mil pesos. Si la tarjeta ganadora contiene el sello con la leyenda Usuario Tarjeta Sol, acordate, reservá la Gaceta de este viernes. Trae una nueva tarjeta de números de oro, con un pozo acumulado de 270 mil pesos. Si, es verdad, lo dice la Gaceta. ¡Gracias! 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 Ahora, aquí ya se me ha puesto en pesa. La frijula, que para ver muy bien bien. ¡Gracias! Piero, Suavegón, Suavestar, Canon, en Avenida Mitre, Esquina Corrientes y Sucursales. Te lo voy a entregar para ganar y ganar en este club donde siempre ganas. ¡Qué suerte tiene la familia tucumana! Compra en el Shopping de las Telas. Asfoura. Calidad, variedad, precio. Asfoura. Hay uno cerca de su casa. Ajuste e inflación generan más pobreza y desigualdad. Mario Coltan. Unión y progreso social. Yo me contagié por mi estilo de vida. Me hice unos estudios que me cambiaron todo. Tenía el colesterol alto, pero no quería dejar de comer las cosas que a mí me gustaban. Entonces decidí crear la versión saludable de platos que no lo eran. Y luego crear la cuenta EatClean donde pude compartirlas con gente que no conocía. Hoy me pone muy feliz ayudar y contagiar a las personas a que tengan un estilo de vida más saludable. Hacer Contagia. Conoce más casos y contanos el tuyo ingresando a nuestra fanpage Hacer Contagia. Dos ingenieros. El ingeniero Oscar Mirkin, el ingeniero José Ricardo Azcárate. Dos temas. La obra pública, las inundaciones. Tres palabras. Necesidad. Ilusión. Promesas. Tres palabras que nos asociaban y que hemos asociado siempre a la obra pública. Y no es un invento mío, es un invento o una expresión, mejor dicho, de la gente que hemos entrevistado en la calle a través de la Gaceta TV. Entonces, en realidad, son tres palabras y una mala palabra. La corrupción. Ingeniero Mirkin, ¿las inundaciones tienen que ver con la corrupción? No, yo creo... ¿La caída de doce puentes tiene que ver con la corrupción? ¿Qué pasó? Bueno, como primera medida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Me parece que hay que celebrar este espacio donde uno pueda estar en contacto con la gente y poder debatir los temas que nos aquejan a todos los tucumanos. Así que celebro que este programa... Muchas gracias y esa es la intención que tenemos. En cuanto a su pregunta, no. Creo que, salvo que se demuestre una situación en contrario, no creo que tenga nada que ver la caída de los puentes con algún hecho puntual de corrupción. No hay que yo sepa ninguna situación vinculada a este planteo. Se cayeron... No se cayeron, ya colapsaron 11 puentes. ¿Qué diferencia hay entre colapso y caída? Bueno, hay que... Depende del daño que se haya producido. Es decir, hay cuatro puentes que verdaderamente salieron de servicio. Otro puente que tuvieron problemas en las cabeceras, en los terraplenes de acceso a los puentes, que se resolvieron rápidamente. Hoy hay de esos 15 puentes, hay 11 que están resueltos. 11. 11 que ya están resueltos. Hay 3 que están en ejecución. 2 en San Javier. Y uno de ellos que todavía no tiene ninguna solución. Ingeniero, ¿qué le dice...? De manera que de los 14 puentes, 13 puentes están 11 resueltos y 3 en vías de ejecución. ¿Qué le dice usted a Errando? No sé si lo has podido escuchar, Orlando Errando. Orlando Errando no está enojado con usted, no está enojado con Alperovich, no está enojado con los políticos. Dice, basta, quiero que no se me inunde más mi casa. Ojalá que sí, ojalá que sí. Primero que nada, es una ilusión compartida. Correcto. Más allá de que la ilusión es una cosa que no es de la realidad. Pero es más una cuestión de esperanza o de expectativa, que la gente espera que sus gobernantes resuelvan los problemas y que los problemas se resuelvan a corto plazo. Y ahí es donde tenemos un serio problema con el tema de la obra pública. ¿Un serio problema? ¿Por qué? Porque cuando se trata del tema de obra pública, de la magnitud de las obras que hay que hacer para resolver este problema de las inundaciones, hay una enorme cantidad de factores que hay que tener en cuenta. Nosotros, cuando me tocó ser secretario de Obras Públicas en el gobierno de José Alperovich, encaramos un proyecto de formular, de completar en realidad, la formulación del plan director de obras hídricas para el faldeo oriental de la Sierra de San Javier, que se hizo con la universidad, previo a esta gestión de gobierno que le hago mención. Pero tenía determinados los lugares donde hay que hacer las obras, pero no tenía los proyectos de obra. Empezamos a trabajar en eso, empezamos a reimpulsar nuevamente. ¿Usted me está diciendo que en la herencia que ustedes recibieron no había nada? No, no quiero hablar de herencias porque... Está bien, no me preocupes, no quiero echarle la culpa a Miranda ni echarle la culpa a nadie. O sea, ustedes llegaron y no tenían las posibilidades de dar soluciones inmediatas. Creo que la tarea más importante que hicimos era empezar a generar, a formular proyectos, porque cuando uno se encuentra con que hay que hacer cosas, tiene que tener las herramientas para poder hacer. Las herramientas que son de diverso calibre. Las herramientas económicas necesarias, pero está la herramienta que es la documentación técnica, la planificación. Y cuando hablamos de planificación, ustedes me deben haber escuchado decir muchas veces, inclusive en la propia La Gaceta, en más de una ocasión que me entrevistaron, yo dije que el problema de las obras para evitar las inundaciones en Tucumán es un problema que requiere de más de, en ese momento, del orden de los 4.000 millones de pesos. Mientras tanto, hay que ir haciendo las obras que generen un tema de mitigación. ¿Qué le decía el gobernador Alperovich sobre ese monto? Porque tengo la sensación de un gobierno de mucha plata del gobierno anterior. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Puede ser que ella se dio su sensación, pero a la hora de hacer obra, y creo que con eso... Hace falta más. Seguramente vamos a compartir con el ingeniero. Siempre hay mucho más por hacer. Y hay un sesgo, hay una mirada, hay una impronta puesta en las cosas. Se le dio mucha trascendencia, mucha importancia a la obra de vivienda. Yo acá tengo un número de más de 23.000 viviendas ejecutadas, más de 60.000 soluciones habitacionales. No, 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 no pienso en Oscar López, Oscar soy yo, López se llama José. José López, bueno, me confundí yo. Pero bueno, que haya un atorrante, un ladrón, un delincuente en el gobierno, no quiere decir que esto haya que generalizar. Delincuentes lamentablemente hay en todos los estamentos, en todos los factores de la sociedad. Y ojalá que cada vez sean menos. Pero no creamos que los 9 millones, 10 o 20 millones de dólares que José López pudo haber tirado por arriba de la tapia, eran la solución de los problemas de la obra pública en la nación. Realmente es tremendo, es lamentable lo que ha pasado con este hombre. Pero reitero, yo creo que acá lo que hay que trabajar, pensando seriamente en la sociedad, y creo que lo que nosotros intentamos hacer es generar un plan estratégico a corto, mediano y a largo plazo, que vaya dando las soluciones en esos plazos, en corto, mediano y largo plazo. Pero estas obras que requieren de una gran inversión, que requieren de un gran esfuerzo, no solo de las arcas provinciales, sino lamentablemente de la necesidad del apoyo, irrestricto. Solo la provincia no puede. No, no, solo la provincia no puede. Hablemos un poco con la nación. Gracias, gracias Oscar. No hay por qué. Oscar Mirkin estuvo 12 años en la provincia a cargo de obras públicas. José Ricardo Acarte está al frente de la parte directriz del plan Belgrano. Y José Ricardo, quiero que le conteste, errando también, desde ahí, ¿qué se va a hacer? Porque las ilusiones, el futuro, también está en manos de la nación. Lo acaba de decir Oscar. Bueno, le voy a contestar lo que nos ha dicho el presidente Mauricio Macri, cuando vino a Tucumán, se reunió con el gobernador Manzur y dijo, quiero soluciones. Y le voy a contestar aparte con una cuestión sencilla. Cualquier tucumano entre online a la página del gobierno. La Madrid tiene un decreto ahora con la inundación. Ese decreto es reglamentario de una ley. La ley es del año 2006. ¿De 2006? 2006, sí. Inundación de 2006, 2007. O sea, la emergencia hídrica en Tucumán está declarada el año 2007 en adelante. ¿Qué significa una emergencia hídrica? Y hay decretos reglamentarios todos los años que la reglamentan y dicen, bueno, compramos ripio, alquilamos las máquinas. Trabajamos permanentemente en remediar la consecuencia, más nunca en solucionar la causa. ¿Cuál es la causa? La causa de todos estos problemas es un desmanejo total en la parte de lo que es el control de Pedemonte tucumano hasta hace dos años atrás. Actualmente, la inundación grave de la Madrid tiene un motivo. Lo hemos estudiado con técnicos de la Universidad Nacional de Tucumán. Hemos elevado nuestras conclusiones a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y con gente de la provincia. Esta inundación se produce porque se duplica la cuenca del río Marapa. No es el Dique Escaba. No es la cuenca media del Marapa. Estamos hablando de la cuenca que viene del río Alijilán, de los altos Catamarca, del alto de Catamarca. Y lo que antes se llamaba Bañado de Obanta, que era una superficie que duplica la cuenca, o sea, duplica los caudales. Antes no había río. Venía un río San Francisco que se perdía entre el Bañado de Obanta y el sur del Tucumán. Ahora hay un río que se llama San Francisco, que tiene 200 metros de ancho por 8 metros de alto y que ha arrasado y ha llegado 4 kilómetros aguas arriba. Aguas arriba de la Madrid. Es decir, esto se llama imprevisión, no haber trabajado sobre las causas del río, no haber controlado el desmonte indiscriminado que se ha hecho, en el caso de Alberti, que lo han visto recién, haber hecho obras sin sentido. Ingeniero, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Elevamos ya un plan. Ese plan tiene un presupuesto, tiene un listado de 16 obras de ejecutar. Mañana tenemos una reunión en la Dirección Nacional de Vialidad. No me diga mañana, dentro de un año y medio, si podemos estar en este programa, ¿qué vamos a hacer? Hay a corto plazo un terraplén que hay que construir en un meandro, en la curva que se encuentra al este de la Madrid. ¿Está planificado como quiere el ingeniero Mirkin? Estamos trabajando con técnicos de la provincia. ¿Está el presupuesto? No hay planificación, no hubo nunca planificación en la provincia, estamos obligando a que planifique y a que haga proyectos. Hasta el momento nos dicen horas máquinas, reciben 50 millones de pesos que eran para atender al damnificado y salen a contratar horas máquinas y ripio. Bueno, vamos, hay que ser preciso. Las obras requieren proyectos y un presupuesto. Se ejecutan. El presidente ha dicho, le vamos a dar todo lo que haga falta. Presente en los proyectos y el presupuesto. Espero que así sea. Ingeniero, quiero seguir de la mano de Orlando Hernando. Sí. ¿O de la madre tiene solución? Bueno, le pido o le pregunto si usted quiere plantearle algo al ingeniero Mirkin, pero de la mano de que esto sea una construcción, no una discusión. Hay que ser muy, muy constructivo. Desde hace 12 años la Dirección Provincial del Agua, que se encarga del mantenimiento de cauces, no tiene topadora, no tiene retroexcavadora, no tiene dragalina. No puede mantener ningún cauce. Por lo tanto, hablele al ingeniero Mirkin. Hablo de hace 12 años, no tiene ninguna máquina. Pregunto, si todos los cauces están arriba, los puentes tienen un metro de luz de altura y no se ha hecho profundización de ningún cauce, ¿dónde creen que puede pasar el agua de lluvia si los cauces no tienen capacidad? Bueno, hay que equipar las reparticiones en vez de hacer obras de corones cunetas en todos los barrios. Hay que trabajar sobre la solución de los problemas hídricos, o sea, sobre la infraestructura, antes de hacer la estructura que va arriba. Y esto lo sabe cualquier ingeniero y cualquier planificador. La directriz del Ornamento Territorial que se hizo con Ortega, gobernador, después de la inundación del 92, estableció una secuencia de obras. No se respetó. Se hizo todo lo contrario. Pavimentos, desmontes, y el agua nos lleva a puestos. Ingeniero. Yo creo que es una falacia lo que está diciendo el ingeniero. Lamento tener que decir esto, José Ricardo, pero tengo acá en la carpeta las obras ejecutadas desde el 2003 al 2015, las que se están ejecutando en realidad. La falta absoluta de envío de dinero de la Nación, esto no lo digo yo, lo dicen todos los tucumanos, lo dice cualquiera, porque esto que se ha instrumentado sobre una mentira, que es venir a sacarse la foto para decir que le mandamos plata, bueno, está comprobado, hoy tenemos que entrar a hablar de otras cosas, pero en lo que se refiere puntualmente a lo que dijo el ingeniero, lo que él nos está contando es que llovieron 400 milímetros en la cuenca de Catamarca, donde él dice, donde no tenemos responsabilidad la provincia, más allá del manejo de la presa, cuyo interés evidentemente es la generación de energía, hay que intervenir sobre los comités de cuenca y participar en estas instancias, porque no solo ha llovido en la cuenca oeste hacia Catamarca, sino que además llovió entre el dique y la Madrid, una enorme cantidad de agua, entonces entre la erogación del dique, lo que llueve en la cuenca, lo que llueve en la cuenca, como bien señala, en el río San Francisco y los otros aportantes, se ha generado una situación que ojo, no es una situación nueva, es una situación que ya, como acá lo han señalado, ya ha sufrido en más de una ocasión la Madrid, pero creo que hay que hacer un plan que en el gobierno de Alperovil dijo que se habló solo de imprevisión, yo creo que ahora se está mintiendo, el plan belgano hasta acá en un año y medio de gestión no hizo nada en Tucumán, absolutamente nada, nada de nada, ni en esta área de obras, ni en ninguna, no hizo nada, más aún, no se están pagando todavía los certificados de obra que el Instituto de la Vivienda, y hay que preguntarle a los empresarios que son los que las cobran, no me tiene que preguntar a mí, porque yo además no estoy en la gestión, simplemente... ¿Usted no está en la gestión? ¿Cómo? ¿Ya no está en la gestión usted? No, ya no estoy hace un año y medio. ¿Qué opina de la gestión actual? Bueno, la verdad que creo que es una gestión que está sufriendo precisamente de un grave problema presupuestario, creo que es un problema macroeconómico que está sucediendo a nivel del país, la desocupación es tremenda, día a día creciente. No nos hallamos, la plata, el ingeniero dice que no hay plata y que no hay atención. La única plata que llega... A ver, en el presupuesto del año 2017, solamente para la provincia de Tucumán, el Ministerio de Transporte tiene previsto una inversión de 11 mil millones. ¿Tiene previsto? El año pasado, el año pasado, 90 millones fue la plataforma del aeropuerto. Este año se inicia en junio 400 millones las pistas, calle de rodaje, aeropuerto nuevo. El año próximo, mil millones termina la aérea. Se concluyeron todas las obras que estaban paralizadas. Paralizadas, pero... Ingeniero, ¿podemos lograr que el rando no se vuelva a inundar? Sí. Ingeniero, ¿podemos hacer que el rando no se vuelva a inundar? Bueno, nosotros... No pidiendo plata para alquilar las máquinas. Proyectos. La verdad que es muy barata la solución que propone el ingeniero Azcárate. La verdad que parece que hablamos de dos mundos distintos. Yo le estoy diciendo que cuando asumimos en el gobierno no había... En general no había planes. Y hemos planteado a la Nación con los mismos profesionales que están trabajando hoy. Se suscribieron contratos, perdón, se suscribieron convenios con la Universidad Nacional de Tucumán, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, con profesionales de Tucumán para darle el grado de jerarquía que corresponde, a pesar de que profesionales somos todos los que estamos en la actividad, en la administración pública, en la universidad, egresados de las mismas universidades. De manera que hemos elevado la propuesta del proyecto del dique potreo de las tablas, hemos elevado la propuesta de la sistematización de la cuenca del Gastón a Medina, el famoso potreo del clavillo, que dicho sea de paso, está en el presupuesto nacional de hace varios años, y ahora nuevamente dice el gobierno actual que va a impulsarlo, esperemos que así sea, ojalá se concrete. Hubo que reformular, pero a instancia de este nuevo gobierno porque había un anteproyecto generado, le puedo dar los nombres de los profesionales que actuaron. No, no, usted dijo que hay dos mundos. Sí, hay dos mundos. ¿Cómo hago para que los tucumanos tengan un mundo? Hay un mundo, el de la realidad. Un mundo es sencillo. El dique potreo de las tablas ha sido... No, un mundo, dígame, ¿cómo hacemos para que no nos peleemos los tucumanos? No, no, está bien. La Nación va a poner todo el dinero que haga falta y no hace las obras que hacen falta. Las obras están en el presupuesto nacional y se van a ejecutar. Está llamada a licitación por todo el clavillo y nos está faltando el convenio del dique naranjal. Ahora, la pregunta mía es, 50 mil millones es el presupuesto de la provincia anual y no hay 5 mil millones para ejecutar en cuatro años o cinco años un plan de obras que es lo que dice que faltaba para las cuencas de la conquija. ¿Cómo hago para que los dos mundos sean un solo mundo? Cortito, me tengo que ir al corte. Hay que trabajar, hay que compatibilizar las necesidades de la gente con los proyectos del gobierno, hay que darle soluciones a la gente. Creo que esto es lo que intentamos hacer a través de generar un plan estratégico de desarrollo territorial, de manejo de las cuencas. Hemos elevado los proyectos a la Nación y lamentablemente no hemos recibido respuestas ni en el último tramo del gobierno nacional ni en el actual, mucho menos, que a las provincias que son de otros signos no se les está dando la ayuda necesaria y lógicamente si no se juntan Nación y provincia, si no se juntan los propios tucumanos y hacemos tratar de coincidir en las ideas que hay que aplicar rápidamente porque esa gente está sufriendo hoy no mañana ni el año que viene, entonces si esto no sucede lamentablemente no vamos a poder llevar adelante. ¿Me tengo que ir al corte? Una sola cosa, antes del corte, 1300 millones de pesos le acabamos de entregar a Santiago y tiene en ejecución la obra del dique Cruz Bajada. Santiago no es una provincia del gobierno de Cambiemo, está en contra, ya lo han visto al gobernador de Santiago reunirse acá con el Peróvit y ¿sabe qué? Tenían proyectos y los presentaron y los licitaron y está la obra en ejecución. Cruz Bajada. Empecé esto con que había dos lugares y me estoy yendo con que hay dos mundos. Ojalá podemos hacer un solo mundo, ojalá Tucumán y el señor Hernando no vuelve a inundarse más. Muchas gracias, ingeniero. No, gracias. El vicegobernador Osvaldo Jaldo resaltó Como gobierno de la provincia hemos querido hacer un reconocimiento público a los docentes de la escuelita del alto del puesto que han vivido esos momentos difíciles cuando la creciente le llevó su vehículo en el que se transportaban volviendo de la escuela. Hay que agradecer de que estuvieron a la par mía el señor Darío Montero, el ministro de educación, el señor vicegobernador y gobernador, los legisladores. El gobierno de la provincia asume responsabilidad en estas cosas que para nosotros son muy importantes, hacemos un reconocimiento público a los docentes de la escuelita del alto del puesto pero fundamentalmente a toda la docencia de la provincia de Tucumán. La Gaceta presenta Circo Imperial de China 14, 15, 16 y 17 de junio Teatro Mercedes Sosa Conseguí tus entradas en Boletería del Teatro Mercedes Sosa Te asocias y la usas Donde quiera que vas Siempre habrá un lugar Donde quiera que vas Donde tus compras ganarán Mil beneficios que te vamos a dar Club La Gaceta El único club en el que sus socios siempre ganan Asociate Volví a soñar con jugar en primera La casa se hace realidad con los préstamos hipotecarios UVA de Banco Tucumán Los únicos con un monto de hasta 16 millones de pesos Simula el tuyo en BancoTucumán.com.ar barra préstamos y solicitalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales Banco Tucumán Grupo Macro Ajuste e inflación generan más pobreza y desigualdad Mario Coltán Unión y Progreso Social Colabore con su ciudad No arroje residuos a la vía pública y no entregue basura a los carros Denuncie basurales clandestinos al 381-5345-402 o 381-503-5662 Basurales Cero Es responsabilidad de todos Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán Club La Gaceta Club La Gaceta es el club con el que siempre vas a ganar Club La Gaceta el único club en el que sus socios siempre ganan Asociate Cuando yo me contagié fue muy fuerte Una amiga me regaló un bolso confeccionado con sallets Ahí descubrí que con ese material se podían hacer muchísimas cosas Empezamos a coser bolsas de dormir para personas en situación de calle y ponchitos de lluvia para chicos de escuelas rurales Así nació la salletera y contagió personas en todo el país Por eso tenemos ganas de seguir contagiando Hacer Contagia Conocen más casos y contanos el tuyo ingresando a nuestra fanpage Hacer Contagia No sé si nos está viendo don Orlando errando no sé pero yo me quedé yo me quedé un poco frustrado yo siento que que se fueron que se fueron dos mundos distintos que se fueron dos mundos peleados y me quedó una ilusión cuando se levantaron se saludaron se dieron la mano se dieron un beso ojalá que usted no se inunde nunca más Un tema que da mucha tela para cortar es el tema de las inundaciones y como hay mucho material porque lamentablemente y por la falta de tiempo porque vamos muy rápido no lo hemos podido compartir con todos ustedes pueden acceder a este material hay una serie de entrevistas también en la Gaceta Online allí las van a tener y van a poder también seguir profundizando sobre este tema que a nosotros nos ha interesado mucho así que es importante que lo puedan compartir allí en la página de la Gaceta estamos en estos momentos además de estar saliendo en vivo aquí desde Canal 10 también transmitiendo Panorama Tucumano en la página web de la Gaceta y una buena noticia Federico estamos siendo trending topic en Twitter en todo el país Panorama Tucumano así que les agradecemos y les pedimos que se sigan comunicando eso es muy buena noticia contar a la producción quiere decir que nos están viendo felicitar a la producción y bueno sigan comunicándose con nosotros dejándonos sus consultas sus dudas sus sugerencias como el caso de la gente que se está comunicando todavía y que lo hace desde esta mañana hay que decirles a nuestro teléfono que se ha habilitado para WhatsApp hay muchas consultas que van llegando desde esta mañana gente que va justamente opinando sobre los temas que habíamos adelantado hoy en el diario en la Gaceta mire ahí hay uno de ellos mucha suerte que les vaya muy bien allí están 270 el número de teléfono de la persona que se comunicaba ahí bueno suerte en el programa otro de los comentarios suerte en esta nueva entrega para la producción y para los conductores no pierdo la esperanza de disfrutar de un programa con lealtad solo para los televidentes muy bien y ayúdenos usted no sé quién escribió ese mensaje pero ayúdenos usted díganos usted lo que estamos haciendo mal díganos en qué nos estamos equivocando nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y el periodismo que sabemos así es y bien recibidas las críticas por supuesto las estamos esperando las devoluciones así que vamos a dar vuelta a la página no estamos en televisión claro bueno vamos a pasar a otro tema entonces vamos a pasar a otro tema un tema que también nos preocupa hemos querido enfocar en este programa la atención aquí en esta situación que se da en la calle aquí en nuestra provincia y que la sufren sobre todo las mujeres estamos hablando del acoso sexual callejero o acoso callejero te cuento el 99% de las mujeres dice que recibió gritos o silbidos de desconocido en la calle el 86% dice que recibió gritos silbidos piropos frecuentes en la calle y el 96% no le gusta recibir piropos de hecho a ese 96% le resulta intimidatorio y muchas de esas mujeres jóvenes intimidatorio intimidatorio que pasa con estas personas muchas veces estas mujeres nosotras debemos cambiar el recorrido en alguno de los casos porque quien practica y quien realiza esta práctica es un desconocido el recorrido para ir a tu lugar de trabajo a la escuela porque hay que decirlo cada vez son más chicas las jóvenes las mujeres que reciben este tipo bueno de expresiones en la calle hemos hecho este informe con testimonios que la verdad son muy crudos lo vamos a compartir con ustedes los veamos el acoso callejero es la forma de violencia y de género más naturalizada que se da en la vía pública en Tucumán el 99% de las mujeres lo sufrió alguna vez los piropos los silbidos las miradas invasivas las persecuciones son formas de acoso callejero aunque algunos lo minimicen esto genera miedo y malestar en las mujeres que caminan todos los días por la calle con un femicidio cada 30 horas en Argentina el temor que tienen es no saber si llegarán a destino uno desde chica se ha acostumbrado a que vos caminas por la calle y no sos dueña de caminar tranquila que es algo muy incómodo que yo tenga que ir con miedo que alguien me esté persiguiendo que tenga que ir mirando para atrás no, yo creo que nos sucede a todas digamos compañeras, amigas es algo que es común que se hable esto ¿no? bueno el acoso así ha formado parte de mi vida y son cosas que te marcan y te hacen dar miedo y vos después transmitís los miedos a tus hijos yo estaba cruzando y de la nada dobló una camioneta y un tipo apareció y me dijo que qué linda que estás no sé qué así pero sacó la cabeza de la camioneta yo iba con el uniforme de educación física eran las 10 de la mañana y yo me quedé asustada me acuerdo que fui casi corriendo más o menos desesperada por entrar a al lugar y si yo quería estar ya con alguien aunque sea con el portero que estaba ahí es que te miran con una cara de yo tengo 13 años ¿por qué? ¿por qué la gente es así? no entiendo yo volví al colegio el año pasado y y tenía pollera y un tipo me ha gritado te hago de todo con esa pollera no sé yo era chiquita bueno sí es horrible o una vez no sé estaba andando en bici y y me han tocado la cola otra vez venía y apareció una bicicleta y también me metieron la mano bueno yo como soy de allí de Madrid digamos en el subte ocurría muchas muchas experiencias de una cuando iba con el uniforme de la escuela iba con con la pollera digamos con la falda se le llama allá y en el subte sí sí he vivido situaciones de tocamientos situaciones de 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 hombres que se se exhiben los genitales delante de una o que se tocan delante de una desde que tenía 6 7 años 7 años 7 años solíamos ir a un a una especie de evento que se hace en la plazoleta Mitre y ahí sufrí por primera vez el acoso un hombre se paró atrás mío y bueno haciendo este obscenidades yo por supuesto no dije absolutamente nada estaba con mi hermano era muy chiquita no entendía en realidad que era sabía que no era bueno así que salí corriendo y me fui lo que pasa en el espacio público es que quien nos dice el acosador no es una persona que nosotros conozcamos entonces no conocemos sus intenciones entonces es mucho más probable que las mujeres sentamos miedo a que sientamos placer o gusto a partir de las cosas que nos dicen por lo tanto no creemos que haya ni un piso ni un límite para el acoso cualquier cosa que nos diga un extraño por la calle nos da miedo y nos vulnera nuestra intimidad tratamos de demostrar que si es para tanto porque hay chicas que se cambian de ropa que cambian el recorrido que no van a ciertos lugares porque saben que hay este un acosador que es este regular que hay chicas que dicen bueno a mil porteros de un cierto edificio me dice cosas todos los días entonces cambio mi recorrido nosotros por ahora en nuestro país no existe una ley que nos ampare respecto del acoso callejero hay un proyecto de ley en Ciudad de Buenos Aires que si prevé sanciones de multas a aquellas personas que realicen conductas de acoso en el ámbito público que puede ser la calle puede ser una facultad puede ser una escuela el trabajo también creemos que erradicar este tipo de violencia podría de alguna forma evitar violencias que a nosotros nos parecen más evidentes como los femicidios como la violencia doméstica porque el acoso callejero no es más que una de las prácticas de lo que nosotros conocemos como machismo estás trabajando tranquilo ¿por qué me molestás? está bien pero me molesta digamos no es un piroco bueno listo empecé a pensar empezamos a pensar de que de que una cuando cambia esas conductas está perdiendo libertad entonces cuando una pierde libertad me parece que da pasos hacia atrás entonces eso es algo como que no nos lo tenemos que poner como muy firmes el otro día había alguien que decía que las chicas que las matan las matan porque salen muy provocativas pero si es provocativa yo conozco una persona que me dice que a él lo provocan los zapatos chiquita ¿por qué chiquita? le digo por el helado ¿el helado qué? no yo decía comer helado pero no tengo frata pero le digo ¿qué tiene que ver chiquita con helado? no es cariño molesta incomoda le digo para que lo sepa nunca más le digo chiquita me parece perfecto y usted me está curando bueno me alegro lo vivo como como una pesadez como algo realmente que me genera mucha rabia mucha impotencia mucho odio miedo sí miedo bronca también pero sobre todo miedo hay una una delgada línea entre que te digan algo lindo o que te digan no sé cómo quieren tenerte en la cama no lo tomamos como un halago yo me he visto para mí si me siento bien voy a estar alegre voy a estar feliz me puedo reír pero me gustaría caminar libre por la calle sin que nadie me diga nada yo suelo andar muy nerviosa muy como falta el aire yo sé que tengo que caminar y ya voy preparada a que tengo que ir de una manera determinada como que voy para la guerra yo me siento muy mal me incomodo y me empiezo a asustar me pongo a pensar de que capaz que yo aparezco en la bolsa adentro adentro de una bolsa en el canal porque yo debería pensar esa clase de cosas la escuchó tiene 13 años y ara moya no sé no hay muchas palabras no hay muchas palabras para decir ellas describieron y me quedo con que con que no hay libertad como no vamos a tener libertad para caminar por la calle como voy a tener miedo de andar por la calle son problemas que están todos los días que están presentes todos los días y que tal vez no nos damos cuenta que pasan le estamos cercenando libertad a nuestros tucumanos a nuestros compañeros de vida un problema complicado y en Panamá que es Tucumán no queremos subrayar los problemas que nos pasan como sociedad para que los veamos por lo menos un problema complicado y ahora decía por qué tengo que pensar este tipo de cosas y uno de los eslogans y de las frases que reafirman estas organizaciones que veíamos en la entrevista tiene que ver con que ellas dicen sí, sí es para tanto sí es para tanto ofenderse cuando una mujer se enoja porque lo que hay que tener en cuenta aquí es que se está naturalizando algo como el piropo algunas personas cuestionan justamente la movida que se ha generado alrededor de esta situación porque dicen no pasa nada es un piropo y lo que hay que entender es que no es así primero es que sí es para tanto que sí pasa que sí es para tanto que sí pasa que sí intimida que la persona que lo dice es una persona ajena que la persona que lo recibe no quiere escucharlo entonces este tipo de cosas están contenidas dentro de una estructura de pensamiento que hay que trabajarla porque es la estructura de pensamiento y según afirman las chicas que eran entrevistadas en este caso de estas dos organizaciones es la estructura de pensamiento machista que en algunos casos lleva al femicidio y ahí lo remarcábamos antes en la entrevista hay un femicidio cada 30 horas es preocupante hay que analizarlo hay que debatirlo y bueno las mujeres también tenemos la responsabilidad de poner un freno en esto ¿no? Piénselo piénselo porque estamos cercenando la libertad a la gente que camina por la calle vamos al corte vamos al corte y lo vamos a hacer a continuación con unas placas con informaciones algo de estas cifras que mostrábamos hace un rato de estas dos organizaciones que lo que intentan es concientizar sobre lo que es el acoso callejero vean estos números y bueno saquen sus propias conclusiones ahora ¡Venimos que quepa, ven! ¡Venimos que quepa, ven! Hace unos años el departamento de Tranca, en una de sus principales cuencas lecheras que tiene el noroeste argentino. Vemos con agrado que en esta cuenca de la provincia de Tucumán, no solo se están consolidando los tambos, sino que están creciendo y están mejorando. Esta actividad lechera está generando entre 400 a 500 puestos de trabajo directamente. La cuenca lechera de Tranca está creciendo y está creciendo la expo láctea. Esto, la verdad que como gobierno provincial nosotros vamos a seguir acompañando, como lo venimos acompañando al tambero todos los días, al pequeño y mediano productor. Te asocias, vas a comprar, y a donde quiera que vas, con los descuentos que te ganas, a tu gaceta vas a pagar. Club La Gaceta, el único club en el que sus socios siempre ganan. ¡Asociate! Volví a soñar con jugar en primera. La casa se hace realidad con los préstamos hipotecarios UVA de Banco Tucumán. Los únicos con un monto de hasta 16 millones de pesos. Simula el tuyo en bancotucuman.com.ar barra préstamos y solicitalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales. Banco Tucumán. Grupo Macro. Esta semana, Números de Oro La Gaceta tiene un pozo acumulado de 270.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 270.000 pesos. Además, podés ganar otros 270.000 pesos si la tarjeta ganadora contiene el sello con la leyenda Usuario Tarjeta Sol. Acordate, reservá la Gaceta de este viernes. Trae una nueva tarjeta de Números de Oro, con un pozo acumulado de 270.000 pesos. Sí, es verdad, lo dice la Gaceta. Ajuste e inflación generan más pobreza y desigualdad. Mario Coltan. Unión y progreso social. Yo me contagié desde muy chiquito. Arranqué en el circo y cambió mi vida. Yo vengo de un barrio humilde donde las cosas negativas se contagian muy rápido. Gracias al circo del sur aprendí que tengo dos opciones. O me rindo o lo intento y lo intento y lo intento hasta lograr algún día mi meta. Estoy creciendo como persona y quiero contagiar y entusiasmar a los demás. Hacer Contagia. Conoce más casos y contanos el tuyo ingresando a nuestra fanpage Hacer Contagia. La Gaceta presenta Circo Imperial de China. 14, 15, 16 y 17 de junio. Teatro Mercedes Sosa. Conseguí tus entradas en Boletería del Teatro Mercedes Sosa. Estamos en panorama tucumano. Estamos en vivo. Estamos avanzando, Caru. Vamos avanzando. Nuevo bloque. Agradecerles a todos porque están llegando muchísimos mensajes de la gente que se está comunicando por todos los medios y los canales habilitados para que puedan justamente enviarnos sus puntos de vista. WhatsApp, Twitter, Facebook. Así que, bueno, agradecerles a todos ellos. 23.14 la hora en estos momentos. Lamentablemente por ahí no los pueden ver, por ahí no los pueden seguir, pero después que nos vayamos, que apaguemos el televisor, que apaguen la computadora, por ahí pueden seguir debatiendo, pueden seguir enviando mensajes. Así que queda este debate abierto y que se va a seguir también en lagaceta.com mañana. Así es. Vamos a hacer lo posible por dar a conocer todos estos mensajes. Son muchísimos. Queremos compartirlos, pero bueno, de a poco. Vamos avanzando y en esta parte del programa queremos un poco analizar la coyuntura. Queremos ver qué pasa en el momento este que estamos viviendo, en menos informes y un poquitito más de lo último que está pasando. Y para eso tenemos invitados y vamos a tener invitados en los próximos programas a Periodistas de la Gaceta, que son los que están siguiendo la información a diario. Así es. Y vamos a empezar de lleno. Hay un caso que es muy sensible, que está preocupando a la gente, que ha estado en boca de todos. Y está vinculado un poco con lo que hablábamos recién, con esto de los femicidios, porque ojalá no sea así, pero hay una joven de 17 años que está desaparecida desde el último sábado. Ella es de Alberti, Dayana, y acá está Juan Manuel Monteros, que nos va a contar un poco más, bueno, cuál es la situación en este caso en particular, cuáles son las investigaciones, las líneas y cómo está trabajando la policía en esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Sí, la verdad es un tema muy preocupante. Dayana desapareció el día sábado, estaba en su casa. Recibió un mensaje de un vecino, invitándola a acompañarlo para que vayan a comprar algo para la hermana. Y ella fue y nunca más volvió. Dayana había dejado en su casa su teléfono celular, por lo cual sus padres supieron que este vecino le había mandado el mensaje. Y desde ese momento comenzó la búsqueda, ya que él advertía que en ningún momento había salido con ella y que no tenía nada que ver con el caso. Desde entonces no se sabe nada de este adolescente de 17 años y la policía está realizando búsquedas, sobre todo en una cortada de ladrillos que están al dereces, donde sospechan de que podría haber sido calcinado el cuerpo de este adolescente, teniendo en cuenta además que el principal sospechoso trabaja en ese lugar. Estamos viendo imágenes justamente del operativo que se hizo ayer, de todo lo que están trabajando los peritos. Y realmente ellos mismos están muy sorprendidos porque el tema del calor que alcanzan estos hornos de ladrillos es altísimo y realmente pueden llegar a hacer desaparecer el cuerpo entero, excepto algunos fragmentos o piezas dentarias, que es la que se podrían llegar a utilizar para el caso de una edificación. ¿Para vos ya desapareció? Bueno, yo creo que a esta altura el partido desaparecida está, no podemos asegurar el hecho de que esté muerta porque no tenemos un cuerpo ni tenemos una confirmación, pero evidentemente que si ella no tuvo ningún tipo de problema, se fue con este vecino y no volvió, algo pasó en el medio. ¿Qué líneas de investigación? Disculpame, Fede. Usted hable, hable tranquila. ¿Maneja la policía? ¿En base a qué se está...? Están apuntando sobre todo a esto. A este único sospechoso. Sí, porque además han comenzado a investigar su pasado y advierten de que no sería la primera vez que él tiene algún problema con el tema de la violencia de género, digamos. O sea que la principal hipótesis, y diríamos casi la única, está centrada en este vecino que vivía casi enfrente de la casa de Dayana y por el cual además hoy se hizo una marcha frente a tribunales para exigir que el caso no quede en la nada, lleva cuatro días, pero que también se resuelva lo antes posible. Estamos hablando de problemas con las pericias, que no es fácil, porque si no tenemos un cuerpo, no podemos dilucidar si realmente se quemó a esta adolescente en esta cortada de la vida. Juan Manuel, ¿por qué pasan estas cosas? Cortito, contame por qué pasa. Yo creo que caemos siempre en una misma explicación para diversos problemas que tiene la sociedad y me da toda la sensación de que esto también tiene que ver con una cuestión de educación. ¿De educación? Sí, sin duda. Vivimos en una sociedad absolutamente machista y con un régimen patriarcal, ante el cual a partir de los últimos años las mujeres se han revelado con mucho derecho y hay hombres que esto no lo soportan y ejercen la violencia que finalmente termina en femicidios. En consecuencia, desde el principio, desde la más tierna edad, desde el colegio, desde la casa, enseñar... Desde los 13 años de Yara. Exactamente. Y antes también, porque estamos hablando sobre todo de los hijos varones, enseñarles. Es una compañera, es una amiga, es mi madre, mi hija, respeto ante todo. Exactamente. Gracias, Juan Manuel, por favor. Juan Manuel, no es Juan Manuel, Juan Manuel es el sabueso. Es el sabueso, es el sabueso, así lo conocen todos. Y el sabueso estuvo hurgando y metiéndose en el AMPA y tuvo unas charlas raras que le prometemos a ustedes que en el tercer programa lo vamos a tener. Y también estamos con una dama hoy, ¿no? Sí, muy bienvenida. Te cuento, ya que contamos que es el sabueso, yo quiero contarte una anécdota. Cuénteme, a ver. Hace cinco años, seis años, me encontré con Irene del otro lado del Atlántico. No me diga. Estaba trabajando en el diario El País y le pregunté, ¿qué vas a hacer, Irene? Y me dijo, quiero volver a Tucumán, quiero volver a La Gaceta, quiero darle al periodismo lo que el periodismo me dio. Y hoy es un moscardón que anda dando vuelta, como dice García Márquez, en los pasillos de tribunales. La amante no correspondida al periodismo. La amante no correspondida, ¿por qué? A veces correspondida. Ya te va a corresponder, ya te va a corresponder. A veces correspondida. Anda dando vueltas en tribunales y nos parecía importante que Irene nos cuente por qué semejante revuelo por el 2x1, ¿no? Porque nadie se lo esperaba. ¿Cómo nadie se lo esperaba? Y bueno, era un tema que parecía zanjado. Aparentemente... ¿Vos te sorprendiste? Por supuesto. Por supuesto que me sorprendí. Porque en nuestro pasado reciente, que está tan abierto, tan mezclado... Pasado reciente es el kirchnerismo, me estás diciendo. No, pongamos, vamos un poquito más allá. Pongamos los últimos 40 años, los últimos 30 años. Es un pasado que vuelve permanentemente. Y en ese pasado había una certeza. ¿Y sabés cuál era esa certeza? No. Que quienes habían llegado a ser juzgados y condenados por derechos de la humanidad, iban a pasar lo que le quedaba de vida o buena parte de su vida en prisión. Y esa certeza, el 3 de mayo, desapareció. Y hoy es una incerteza. Y hoy es un motivo de dolor. ¿Un motivo de dolor? ¿Por qué un motivo de dolor? ¿Por qué te duele? Porque estamos hablando de un fallo, del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puede ser técnicamente correcto. De hecho, no son pocos los que dicen que el fallo es técnicamente correcto. Pero el resultado luce injusto. Y eso es motivo de dolor. También es motivo de dolor que no sepamos cómo se sale de ahí. Porque si bien el Congreso de la Nación hoy sancionó una ley que ya la prensa bautizó puente de plata, no son pocos también los doctrinarios, los juristas que dudan, que no saben, que dicen, bueno, el Congreso le sirvió a la Corte una solución. Pero lo que la Corte pueda hacer con eso es incierto. Y también es doloroso porque, de alguna manera, crea un estado de cosas inaceptable. Un estado de cosas inaceptables donde es posible ver responsabilidades judiciales, políticas y legislativas. Me quedo con eso. Responsabilidades políticas, judiciales, legislativas. Así es. Y un dolor. Y vamos a algo un poquitito... Sí, a cambiar un poco. ...más... Menos doloroso. Menos doloroso, motivo de alegría para otros. El deporte. Ah, sí. El deporte. Estamos con Nicolás Giriarte. Cuando hablamos con Nicolás Giriarte, hablamos con alguien que sabe de lo que está pasando en el deporte tucumano y con el que nos peleamos en la Gaceta siempre porque, bueno, así es el deporte. ¿Qué pasó con San Martín hoy? Porque estábamos compitiendo con San Martín en la audiencia. Bueno, estaba ganando hasta hace muy pocos minutos 3 a 2. Está ganando San Martín 3 a 2. Está ganando San Martín 3 a 2. 4 a 2. 4 a 2. 4 a 2. 4 a 1 por un gol, entonces, entre... ¿Volvimos, no está tan actualizado? No, no. 4 a 2. Volvamos para atrás. 4 a 2. Con dos goles de ese hombre, el que estaba anteriormente, que es Ramón Lentini, que tiene 14 goles en la temporada. Y junto con Fernando Sanpedri son prácticamente los goleadores del país con algunos adjetivos importantes porque entre los dos suman 30 goles. Esto hace muchísimo que no pasaba en Tucumán. Dos jugadores, goleadores, nueve de Atlético. Y San Martín con tantos goles. En el deporte tucumano es San Martín y Atlético, excepcionalmente para el fervor. ¿Qué está pasando en Atlético? En Atlético, podríamos decir que había una primavera, pero parecía eterna. Ya no, llegó... Parecía, digamos. ¿Terminó la primavera? Vos preguntabas el otro día en el diario hasta cuándo va a durar esto o habías escuchado de un plateísta que decía hasta cuándo va a durar la alegría. No lo quise decir ahora porque a los sanmartinianos les encanta que nosotros estemos frustrados y aparecen los apodos incómodos. Así es, así es. Y creo que duró, en realidad, me parece que siguen alegres, pero duró hasta el resultado positivo del control antidoping que se realizó Emanuel Molina el 12 de marzo en el partido contra Sarmiento, en el partido justamente en el cual él volvía después de una lesión ligamentaria, y en la lesión de Fernando Sanpedri, el otro goleador del cual estábamos hablando hace un momento. Nicolás, esperamos tenerte de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el panel. Caro, siguen llegando opiniones, siguen hablando de nosotros, siguen hablando del panorama tucumano. Bueno, agradecerles a todos los envíos en canal. Perdón, Federico, pero viene todo. Producción. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Carolina? No, al revés, señor. ¿Cómo le va, Federico? ¿Qué tiene ese señor? Perdón, ¿quién es usted? Sí, yo soy Juan Carlos Noveniak. ¿Cómo? Sí, Juan Carlos Noveniak. Por favor, el grafo ahí abajo, pues no se entiende el apellido. Juan Carlos Noveniak. ¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, yo lo que quiero decir acá es que hay un montón de temas que no tocaron, ¿eh? ¿Cómo? Seguro, sí, había mucho para hablar. Sí, uno de los temas que no tocaron fue las mascotas, la cadena mascotera. Y el tráfico indiscriminado de monos titíes. Eso realmente sí indigna. ¿Cómo? Pero me voy a sacar los lentes porque hay algo que realmente nos indigna a todos. Ahora le cambia el apellido, seguro. A todos y mucho más. Qué cosa, ¿eh? Sí, los indigna realmente, nos indigna la raza, esta raza de... de miércoles como hoy, ¿eh? La raza de los políticos. Los políticos nos indignan, ¿eh? Sí, los políticos realmente nos indignan. Ahora lo que yo no entiendo es, si realmente nos indignan los políticos. No, no, a mí no me indignan los políticos. Ah, porque es político. No, 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 yo soy periodista, pero... Si realmente nos indignan los políticos, entonces, ¿para qué demonios intergalácticos lo votamos? Es lo que no entiendo por qué lo votamos y... ¿Usted vota por eso? Obvio. De todo. Claro, claro. Ahora lo votan, o sea. A ver, los políticos te mienten. ¿Eh? Te engañan. O no, no me va a decir quién. No me va a decir que son todos que estaban ahí, no estaban mintiendo y engañando. ¿Ah? Como a mi novia, o tu novia, por ejemplo. ¿Ah? ¿Cómo a tu novia? A mi novia, mi novia, por ejemplo, sí. ¿A usted no engañan? A mí me hacen reaca. Ay, por favor, la palabra. Sí, 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 yo me enervo, me agarro así una cosa de acá, así... Y me voy a la casa de ella así para decirle de todo, porque no me importa nada. Así toco la puerta así y le digo, ¿sabes qué? Te amo, te amo. Cambia así de opinión. Te amo, te amo, te amo, te amo. Yo sé que me haces haca, pero te amo. Te amo y te querés casar conmigo. Y ella encima me contesta. Ay, ay, ay. Sí, sí, yo te voy a recibir haciendo haca. Sí, y me voy a casar con vos, espérame. Y yo lo espero. Yo voludamente la espero. Sí. Así igualmente nos hacen los políticos. Cualquier político agarra un micrófono o se sienta ahí y empieza, digamos, a prométenos. Infinidades de cosas que sabemos que no las van a cumplir, encima que no las van a cumplir y lo votamos. ¡Lo votamos! ¿Para qué lo votamos? No entiendo. Si vos estás sabiendo que estás mintiendo. O sea, sabiendo que te va a prometer cosas que no vas a cumplir y vos lo votás. ¡Monstruo! Monstruo descarado como él, que vota como ella también. Pero es una obligación votar. Pero usted no vota. Un demonio del movimiento cívico popular. No hay que votar. Pero yo no vengo para eso, ¿eh? Está bien, está bien. Me tranquiliza. No vino para eso. Yo no vengo para decir que no voto. ¿Para qué vino? Para postular. Tanta, tanta cosa. Yo me voy a postular, sí. Yo me voy a postular y les garantizo a todos ustedes, digamos, que no les prometo absolutamente nada. Obviamente. Pero sí, les voy a decir. ¡Estoy juntos! ¡Juntos! ¿Por qué habito que hablan así? ¡Juntos, compañeros! ¡Juntos! ¡Todos juntos! No, no, está bien, está bien. Vamos a sacar una enorme foto para que den vuelta por todas las redes sociales, compañeros. Así es. Vótenme. ¿Dónde está? Acá está mi atujo. Vótenme, sí. Juan Carlos, Nobreñaca. Y su partido, Pepele, Papita para el Oro. Sí, vótenme. Y no habrá ninguno monotitín cautiverio. Vótenme. Vamos a un corte, Carolina. No entiendes nada. Por favor, chao. Ajuste e inflación generan más pobreza y desigualdad. Mario Coltan. Unión y progreso social. Volví a soñar con jugar en primera. La casa se hace realidad con los préstamos hipotecarios UBA de Banco Tucumán. Los únicos con un monto de hasta 16 millones de pesos. Simula el tuyo en bancotucumán.com.ar barra préstamos y solicitalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales. Banco Tucumán. Grupo Macro. El vicegobernador Osvaldo Jaldo resaltó. Como gobierno de la provincia hemos querido hacer un reconocimiento público a los docentes de la escuelita del alto del puesto que han vivido esos momentos difíciles cuando la creciente le llevó su vehículo en el que se transportaban volviendo de la escuela. Hay que agradecer que estuvieron a la par mía el señor Dario Montero, el ministro de Educación, el señor vicegobernador y gobernador, los legisladores. El gobierno de la provincia asume responsabilidad en estas cosas que para nosotros son muy importantes. Hacemos un reconocimiento público a los docentes de la escuelita del alto del puesto pero fundamentalmente a toda la docencia de la provincia de Tucumán. Si los lunes y domingos la gaceta compras una tarjeta vos tendrás Si además la de los martes también te llevas son dos tarjetas las que obtendrás Solo un formulario tenés que llenar Si me lo pedís yo te lo voy a entregar para ganar y ganar en este club donde siempre ganas Me di cuenta que me había contagiado charlando con mi mujer Yo ya sabía que algo no estaba bien Hasta ese momento era ingeniero de alimentos Pero descubrí que mi vocación estaba en el arte Pintar me cambió la vida Empecé a sentirme feliz Por eso quiero contagiar al resto para que se anime a soñar Hacer Contagia Conoce más casos y contanos el tuyo ingresando a nuestra fanpage Hacer Contagia Tenemos segundo para decir un montón de cosas Solo queremos decir gracias Muchas gracias Gracias por toda la participación y porque fue un debut El debut de la Gaceta TV Y vos tenés una información fundamental Fundamental para todos los lectores de la Gaceta Vacante los números de oro Vacante Sí, tercera vez Tercera Sí, por vacante 270 mil pesos Así que mañana compren el diario y van a tener toda la información Los saludamos Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado del otro lado Gracias a Canal 10 Esta casa que nos ha recibido también Gracias a la Gaceta, al equipo de producción A todos esperamos que les haya gustado Esperamos que les haya gustado Hasta volver el miércoles que viene Hasta el miércoles que viene A oficia en este programa EDET Distribuimos energía Generamos confianza Minera alumbrera Y MAD UTE Respeto total por el medio ambiente Beneficio mutuo con la comunidad Municipalidad de San Miguel de Tucumán Casinos Play